A menos de un mes de haber estado instalados estas cámaras, estas han enrojado resultados que son contundentes y nos han clarificado mucho sobre el comportamiento y el accionar de los conductores de trenes, a partir de una resolución que firmaron el día de hoy, en la cual fundamentalmente apuntamos a mejorar el control, la prevención y la capacitación. Los concesionarios y operadores del servicio de transporte de ferrocarril en el área metropolitana deberán implementar nuevas medidas en los centros de recepción de motormans, que van a ser controlados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Vamos a ampliar los controles a todos aquellos que hacen a lo más sensible del servicio, en este caso no solamente motormans, sino guardas y señaleros. A ese control que teníamos de alcoholemia y de concentración se le agrega un estudio de oxígeno en sangre que se hace en ese momento y sirve para saber si la persona tiene predisposición a quedarse dormida. Ese resultado se conoce en ese mismo momento. Se van a perfeccionar los exámenes psicofísicos, a lo que ya hasta hoy se le agrega medición de índice de masa corporal, estudios del campo visual y a los análisis de laboratorio se le agregan test de detención de drogas. Cuando a criterio médico fuera necesario, se realizará un estudio que mide el descanso y la fatiga. Y al examen psicotécnico se le agregará un test de ansiedad. Primero vamos a prever una capacitación adicional de 100 horas. Se van a instalar simuladores de manejo. Se implementará un sistema de puntos en los exámenes. El que lo cumpla con el sumbral de puntos no podrá ser motorman. A tal efecto, convocaremos a las universidades que hoy están trabajando con el Ministerio de Interior y Transporte en el tema ferroviario. También será obligatoria una reválida anual del carnet de conducir. Hoy el carnet de conducir no tiene reválida. Hoy un motorman tiene un carnet de hace 32 años y nunca hubo una reválida. A partir de ahora los carnet de conducir vencen al año. Nosotros no estamos dispuestos de ninguna manera a renunciar a nada que ponga en juego la seguridad de los pasajeros. Esto tiene que quedar claro. Absolutamente a nada. De la misma forma que tomamos la decisión de poner las cámaras y soportamos un paro salvaje sin ningún sentido, estamos dispuestos a seguir en esta senda que, vuelvo a repetirle, tiene un único objetivo que mejorar el sistema de transporte público con el costo que esto seguramente nos trae aparejado a los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante este tipo de acciones.